Yo no acuó a nadie ¿Cómo refiero a la segunda que dirigió Luis Guzmán? Usted le pone el dedo en la chaca, Charito No me desconcentre porque De campana a campana Tien las vueltas Rechador al título del mundo El hombre del pantalón verde Ugaray Cancho abajo Ugaray está cuatro en este organismo Atención, levanta y se cayó Álvarez Le dudo a miles más duras no caer Ugaray tiene que ir por el remate Porque si se quede en el toqueteo de su marrón Hasta va a perder la capacidad de ejecución Que el primer nivel del boxeo pide Lo mira Payne No tiene razón, Álvarez Va por la bomba y se cayó el topón Pero era A nivel de oportunidad económica y deportiva Quizás la última baraja del Fén Atención, Cachió Cachió Sánchez Cercero El churazo de Galaria Junta a los posibles Y la manura A por ocho Ocho Está bien Le va a dar Le va a dar Paso el peinú Va a sonar la campana alto Se puede la campana Atención, Cachió Paso el peinú Va a sonar la campana alto Se puede la campana Atención, voy a ombakon Atención, Bémba de Galaria Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó A férvecílés 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 If you find it A férvecílés A férvecílés A férvecílés Ne A Not A A A A A A A ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!